Ya tenemos marcado el comienzo y bueno, nosotros hemos diseñado en base a eso esta semana de introducción, después dos bloques de dos semanas más cargadas con los doble turnos y un poco más de concentración de trabajo específico, trabajo de base también, para preparar al equipo y que tenga una buena dosis de amistoso, que es lo que está buscando coordinar la gerencia deportiva, porque eso es muy importante, es bien importante, si no, de nada valdría hacer un trabajo aparte, analítico, separado y que el equipo no traiga ritmo competitivo al comenzar. Si se ponen a pensar, va a ser el primer partido oficial, va a ser ese, de visita, en un entorno competitivo fuerte, exigente, así que tenemos que acompasar lo que es el trabajo habitual de pretemporada, pero también un trabajo mixto, enfocado a lo técnico-táctico y con los partidos amistosos. Físicamente hablando, él viene de estar compitiendo hasta el día 19 de mayo y luego tuvo un receso que fue 50% pasivo, 50% activo, por lo tanto no ha llegado demasiado lejos, pero sin duda, no olviden en qué entorno compitió él y vivió y a qué entorno viene, o sea, estamos hablando de las antípodas casi, entonces tiene que haber una adaptación al nuevo entorno climático y demás, que sin duda lo va a hacer, como es una persona madura, lo va a hacer sin inconveniente. Son dos realidades bien diferentes, lo de Jefferson todavía tiene para un mes, digamos, de salida de su situación de operación y luego hay que agregarle un tiempo de reacondicionamiento físico, por lo tanto nosotros pensamos que tenemos que estar hablando entre 6 a 8 semanas para que Jefferson pueda estar en un nivel competitivo, así que hay que ser paciente con él. Y después David está en los últimos 15 días en su posoperatorio, ya está trabajando en lo físico, poco a poco, porque si ustedes se dan cuenta, el trabajo del hombro que parece que no tiene nada que ver con el resto del cuerpo, pero sí oficia tareas de equilibrio, de balance corporal y por eso hay que meter muy poco a poco sus trabajos, pero ya estamos trabajando aisladamente en gimnasio, está trabajando la parte cardiovascular y de esa forma no perder distancia con los compañeros que es lo más importante. Jonathan está en una situación también un poco más larga, porque él apenas está comenzando con los trabajos de traslación, de fortificación específica en la zona, por lo tanto va a llevar un tiempo más largo, diría yo, que Jefferson Gómez también. Siempre hay que tener en cuenta que la evolución de las lesiones y la puesta a punto no son reglas matemáticas, depende mucho del jugador cómo va asimilando esos trabajos. La idea es poder tener esos seis partidos antes de que empiece la competencia oficial, o sea que nosotros deberíamos estar terminando los últimos amistosos alrededor del 10 de julio, 12 de julio máximo.